Estamos en justamente Jueves Santo y cuando es Jueves Santo y Viernes Santo nos planteamos mucho dos palabras, la fe y la esperanza. Creo que son palabras que nos hacen pensar mucho en estos días y por supuesto que queremos darle la bienvenida a César Rivas que es un psicoterapeuta. Buenas. ¿Qué tal? Y quisiéramos hablar de estas dos palabras que son tan importantes y que a veces no alcanzamos a comprender. Fe y esperanza. Un tema fuerte y más por estos días. Vamos a empezar por qué es la esperanza. La esperanza es un sentimiento. Como sentimiento va y viene. Pero por otro lado también es una actitud. Si queremos tenerlo siempre como un sentimiento, se vuelve algo rígido, se vuelve algo disfuncional. Entonces no puedes tener todo el tiempo un sentimiento de fe. Pero sin embargo, si lo tenemos como una actitud, la actitud es estable. Es como el fondo de la esperanza, el fondo para poder tener fe. Y la esperanza es algo optimista. Es como tener una actitud óptima hacia la vida. Es algo que se fortalece y se debilita también. Claro. Porque hay veces que también la perdemos. Y algo muy chistoso porque es innata. Todos los seres humanos nacemos, como la felicidad es algo innato, también nacemos con la esperanza. A un bebé, a un niño, que tú le haces caricias o algo, se ríe, está feliz. La esperanza pertenece a la familia de los sentimientos de la alegría. Y luego también es una idea de tener un resultado positivo. Esa es la esperanza. Ojo. Y aquí me gustaría no confundirla con la expectativa. Ok. Porque la expectativa nos mata. En estos momentos es muy bueno tener una sana esperanza. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, fíjate que la expectativa espera algo concreto, algo específico, en una fecha y en un día específico. Esa es la expectativa. Y la verdad, la expectativa que si en este momento nos dicen, oye, para tal mes, ustedes sacaban que hace un año que soy. Si algo nos ha enseñado esto es que no se puede planear eso. Es que no se puede tener expectativas, pero sí esperanza. Yo tengo la esperanza de que esto va a pasar. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo está su esperanza? La mía es muy fortalecida. Sí, muy bien. Yo soy una mujer de mucha esperanza y de mucha fe. Ajá. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre esperanza y fe? Porque para muchos lo que estamos diciendo, ¿cómo estás ahorita? Pues yo tengo mucha fe en que todo cambie. Pero no es lo mismo que esperanza. Correcto. No es lo mismo. Ahorita vamos para la fe. Me gustaría como un poquito desmenuzar más en el terreno de la... Bueno, que no nos vaya a comer el tiempo. Sí, sí. Es que te interesa un poquito, ¿eh? Sí, yo sé, yo sé que siempre me gana. Les prometo que voy más rápido. Por otro lado, en la esperanza está la desesperanza. La desesperanza es algo aprendido. Esto quiere decir que algo... Y a darte por vencer. Sí, algo feo nos pasó en la vida, algo malo, que nos privaron de algo importante, que tuvimos malas experiencias. Esta es la desesperanza. ¿Cuáles son sus signos que nos están escuchando? Pero, fíjense, los signos de la desesperanza es cuando el aburrimiento, sin saber qué hacer, no tener ganas de hacer cosas. ¿Que se puede confundir con depresión? Es que estamos en el borde. Ahí está en una línea muy delgada, ¿no? Por supuesto, sí. La falta, fíjate, esto es bien importante, la falta de contacto significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes una red de apoyo de amigos, de familiares, que no tienes relaciones sanas, que no has construido relaciones sanas con tu gente. La pérdida de sentido, la resignación, bueno. Yo creo que nos vamos con la esperanza, perdón. Nos vamos con la fe. Yo creo que nos vamos con la esperanza, es que ya nos queda bien poquito tiempo. Yo tengo fe, lo que nos explica es que es la fe. A ver, venga, venga, sí, sí, tengo fe. Yo sigo con la fe. La fe es la convicción acerca de lo que no se ha probado. O sea, no es completamente religioso. No, 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 no tiene nada que ver con religión, ahí no me voy a meter en estos días. Que también tendría que ver, obviamente. Lo importante de la fe, sí, sí, claro. Lo importante de la fe es no importa en qué la tengas, en qué la pongas, lo importante es tenerla. Correcto. No perderla. Y la fe es la convicción acerca de algo que no se ha probado. Es la certidumbre de lo incierto. Es irracional. No lo ves. No lo ves. Es irracional. Es creer en algo que permanecerá y que no va a cambiar drásticamente. La esperanza es una convicción. Sí te quedaría claro como... Sí, sí, sí. ¿Cómo está la esperanza en este momento? Mira, te quería preguntar, digo, igual por el tiempo, ¿cómo incrementar la esperanza y la fe? Ok. ¿Cómo tenerla, no? ¿Cómo incrementarla? Práctico. ¿Cómo practicarla? ¿Y quedamos con la esperanza? Vamos, la primera recomendación es que tenemos que resistir. Ok. Vamos a resistir esto que está pasando, vamos a resistirlo, pero sintiéndolo. Porque ahorita hay una nueva forma de resistirlo sin sentir. Entonces, eso ya es insensible. No, ya, ya. La gente que está resistiendo sin sentir, se vuelve insensible. Si tú resistes, aceptando el dolor, y el dolor va a pasar. Así vas incrementando tu fe, vas incrementando tu esperanza. Y en la esperanza, pues es como esta base sale donde se pone la fe. Y es importante cuestionar algo, algo bien, bien importante, que yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo, es que se cuestionen su fe. Sí. Porque si tu fe es algo que te dijeron que tenías que creer o tener fe en algo o en alguien, y se ha quedado como en una figura rígida, entonces deja de ser funcional. Ok. Ya tu fe es obsoleta, se vuelve estereotipada, no la sientes, pierdes de energía. Para fortalecer la fe, la tienes que cuestionar, ¿verdad? Es que fíjate. Si no, la cuestionas no. Para recuperar la fe, si es que la has perdido, busca en qué creer, en quién, en qué, que sea algo más allá de ti. Y algo muy importante es que la cuestiones. Muy bien. Que la cuestiones, me parece muy bien. Si tú la cuestionas. La fortaleces. La fortaleces. Correcto. Y la puedes resignificar. Bueno, antes creía en tal, pero hoy... Pero es muy importante tener fe. Es muy, muy importante. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero... Mándales decir que no. Ok, que no. Me gustaría preguntarles, ¿cómo está su fe en estos momentos? No la contesto porque no acabaríamos y tendríamos que un par de horas necesitar para continuar. Pero sí, en estos momentos, cuestionen su fe, modifíquenla, vayan adentro de sí, acepten el dolor. Por aceptar el dolor y dejarlo pasar. Gracias, César. Gracias. 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 Seguimos en Sal y el Sol.